En la Piazzetta Matteotti, caracterizada por el pavimento de piedra caliza dura, esta lo que una vez fue el hermoso convento de los frailes dominicanos, ahora en el ayuntamiento. Todo el complejo conventual se construyó en la primera mitad del siglo XVII y sufrió cambios bastante importantes a lo largo del tiempo. El piso superior fue completamente reconstruido para acomodar la gran cámara del consejo. Lo que aún conserva su belleza original es una parte del claustro. Tiene un plan cuadrangular y las columnas solemnes que entran por la amplia escalera. La iglesia de Rosario, adyacente al convento, data de 1652. El interior tiene tres naves con bóvedas de cañón rebajadas. Aquí puedes admirar tres altares en cada lado de la mano de obra fina y adornados con pinturas y estatuas. El altar mayor es de mármol policromado y está dominado por la pintura de la piedad, creada por Alessandro Fracanzano, hijo del pintor más famoso César Fracanzano. ¡Gracias! 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 Gracias.